El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Se consume el destino, yo ya no quiero vivir Pa' qué me sirve la vida, pa' qué me quiero si estoy sin ti El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Dime adiós, te deseo